Jeremías 17 10 Dice así Yo Jehová dice Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus Obras Ahora vamos a ir a Colosenses Capítulo 3 verso 23 y 24 Dice así Y todo lo que hagas dice Todo lo que hagas Diga todo Hazlo de corazón dice Hazlo de corazón todo Que haces Muchos confeccionan Muchos Hacen muchas actividades Cocinan Trabajan Predicas Ganas almas Oras por los enfermos Sirves aquí en la obra Estas de ujier Allá en la cocina Vienes en la semana a orar Vas al monte de la gloria de Dios Pero dice mira Todo lo que hagas Hazlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo Que del Señor Vas a recibir La recompensa de la herencia Porque a Cristo El Señor Le sirve Palabra de Dios Ahí donde está Oramos Padre bendito En el nombre de Jesús Señor estamos aquí Delante de ti Y sabemos que Hoy tú nos vas a hablar Señor Háblame Dios mío Espíritu Santo guíame Espíritu Santo Hazme entender Señor Abre mi mente Mis ojos espirituales Abre Señor A veces Escucho tu palabra Pero a veces No entiendo Pero ahora Espíritu Santo Dame sabiduría Dame Señor La capacidad De entender tu palabra Y de ponerla En práctica Señor Tú sabes Que hoy he venido Tal vez triste He venido con problemas He venido cargado Afligido Señor Pero hoy Señor Quiero descargarme Ese bulto Que tengo encima De problemas Y quiero ponerlo A tus pies Porque sólo tú Puedes salvarme Señor Sólo tú puedes Hacer un milagro Pero Señor Yo quiero hoy Estar libre Descargado En paz Te pido Espíritu Santo Que toques mi vida Mi corazón Mis pensamientos Mi familia Mi venta Mi negocio Esos problemas Que hay Te los entrego Y creo en ti Creo en tu poder Yo sé que tú Tienes el control Tú tienes la solución Para todo aquello Señor Gracias Dios mío Por eso vengo aquí Primero porque te amo Primero porque me salvaste Pero también vengo porque ¿A quién más iré Si no es a ti Señor? Si sólo tú tienes Palabras de vida ¿A quién más puedo acudir Para que me ayude Para que me saque De ese problema? ¿A quién más? He ido al médico No me ha dado la solución He ido al abogado No me ha dado la solución Mi familia No puede ayudarme Nadie más puede ayudarme Solamente tú Por eso yo creo en ti Creo en tu poder Gracias Jesús Amadito Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Levante su manito Dígale Amado Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Bienvenido eres A este lugar Bienvenido eres Toma el control De todas mis acciones De todo mi ser Entrónate en mi corazón Tú eres el más importante Espíritu Santo Perdóname Si muchas veces He puesto otras cosas En tu lugar Pero ahora Me reivindico Ahora Yo saco de mi corazón Del primer lugar Saco mi familia Mi casa Mi venta El dinero Saco todo lo que pueda estar Y te doy el lugar Que te corresponde Tú eres el número uno En mi vida Gracias amado Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Denle un fuerte aplauso A Jesús Bien tomen asiento Tomen asiento Bueno lo que acabamos De leer mis amados Habla de Para todos en realidad Para todos Amén Este mensaje es para todos Para mí Para ustedes Y nos habla de que nosotros Todos los días Hacemos muchas cosas En la vida Trabajas Estudias Hacemos Hacemos alguna otra actividad Todos los días Todos los días Aquí en la iglesia También tienes Cosas que haces Aquí en la iglesia Por ejemplo Muchos predican ¿Cuántos predican? Levante su mano Predicadores Tal vez no aquí Pero allá afuera ¿No? Levante su manito Predicadores Muchos oran A ver Levante la mano No bajen los predicadores Oran Otros oran A ver Eso Otros leen la palabra De Dios Levante también la mano Los que leen la palabra De Dios Otros también Apoyan aquí en la obra Cocinas Barres Limpias Levante la mano Siga levantando Es que aquí todos Hacemos algo Para el Señor ¿No? Y eso es bueno Eso es bueno Tenemos que ser Siervos útiles Hemos predicado Una vez ¿No? Útiles En las manos Del Señor No siervos Inútiles ¿No? El inútil Es el que no hace Nada Dice No hace nada Pero ustedes Son siervos Útiles Porque les sirves Pastor Yo parece que soy Medio inútil Porque no hago nada No pero cuando vienes Aquí te congregas Das una vueltita Para Jesús Le aplaudes ¿No? Ya está siendo útil Para el Señor Dice que todo Lo que haces Todo Todo lo que haces Para Dios No es en vano Amén Si tú vienes A congregarte Aquí los domingos Tempranito vienes Te levantas Cinco de la mañana No es en vano No es sin motivo Amén Y dice que Dios Está mirando Tu corazón Él está analizando Cómo lo estás Haciendo Por ejemplo En la mañanita Te levantas Dices Caramba Ya es hora De congregar Ya te sacas Te levantas Uy te estiras Listo Señor Hoy es mi día Dices Caramba ya Levantarse Levantarse Vamos a la iglesia Cámbiense Cambias a tus guaguas Ahí caramba Les peinas Apúrense Mira Laura Nos va a ganar El turno Ya va a empezar Apúrate Estás ahí con tu familia Alistándolos Sales de la casa No hay movilidad Qué grave A ver Iremos a la otra esquina Ahí también sabe A ver Los estás jalando A toda tu familia A tu marido Más los estás jalando Así como a guagua No Llegas aquí Caramba Qué lindo Dices Ya estamos en la iglesia Y te danzas Para el Señor Y el Señor dice Estoy mirando tu corazón Dice Cómo lo estás haciendo Estoy feliz Porque tu corazón Lo está haciendo Con todo su amor Porque te gozas Porque dices Tengo que ir a la iglesia Hoy es mi día Hoy ha llegado El día de salvación Para mi casa Para mi familia Hoy el Señor Me va a bendecir Hoy Dios Va a hacer un milagro En mi vida Dices En la semana También le sirves Cuando ganas almas Dices Predicaré Agarras tus folletitos Y le hablas a la gente Le dices Jesús te ama Mira tienes este problema Pero Jesús tiene la solución Aquí está Mira vas a venir a este lugar Mira lee esta partecita De la Biblia Te lo leeré Dices Parece que estuvieras Perdiendo el tiempo Pero el Señor dice No No es pérdida de tiempo Eso que estás haciendo Estás trabajando En la obra del Señor Y el obrero es digno De salario Y yo tengo bendiciones Para ti De todo lo que estás haciendo Así que no es en vano Amén Díganlo recibo Lo recibo Muchas cosas haces para Dios Lo ve Muchas cosas A veces uno piensa que Aquí siempre tiene que servir al Señor Hay unos que le sirven aquí En la iglesia Ahí están mis hermanos Ujeres Ahí están los de la orquesta Ahí están los de la transmisión No Allá afuera están los Ya Que están Grave están en ese momento No Aristando Las cositas Allá desde la entrada ¿No ven? En la noche por ejemplo Ustedes no ven pues En la noche aquí Algunos jóvenes Están acomodando las sillitas Están limpiando Para que ustedes Vengan Y se sienten bien ubicaditos Bien sentaditos Vas en este lugar Porque a veces los jóvenes Traen aquí sus Sus misturas Sus cosas así Ucha Hay que limpiarse en la noche Once, doce de la noche Están limpiando los jóvenes Grave Aquí están trapeando También esto Y están sirviendo aquí Están haciendo algo Para el Señor Pero hay muchos aquí Que no necesariamente Están aquí en la iglesia Pero igual le sirves al Señor Igual como te digo Vas allá afuera Ganas almas Vas allá afuera Oras por los enfermos Estás allá afuera Estás orando por ti Vas al monte de la gloria de Dios Te levantas Estás dando la bienvenida Al Espíritu Santo también Y estás pensando en leer La palabra de Dios En prepararte Para predicar la palabra de Dios Y también eso Es algo que lo haces Para la obra del Señor Amén Amén Y ahora que hay en todo esto Que hay en todo esto Dice que el Señor Está mirando tu corazón Amén Porque una cosa es que lo hagas Pero otra cosa es Cómo lo haces ¿No ve? Porque uno puede estar aquí ¿No? Trapeando así Aunque está haciendo algo para Dios Pero por dentro Puede estar con su llinta ¿No? Renegando así Que macana che Las jonseras me hacen limpiar aquí Yo lo quería limpiar Que limpies otro ¿Por qué yo? ¿No? Y dice que Dios está mirando Cómo lo haces No sólo está mirando lo que haces Lo que haces ya está bien Pero ahora cómo lo haces Si en la mañanita ¿No? Como te he dicho Vienes aquí Y dices ¡Qué lindo! Hoy me voy a congregar O dices No puedo ni descansar Ni domingo Che Todos los días También me levantó Madruco Domingo más Tu mujer le estás riñendo ahí ¡A las voces! No quiero ir yo Déjame descansar Acá vos trabajas Yo trabajo toda la semana Así como que Casi a empujones Llegas aquí ¿No? Enseñando ¿En serio? Por eso le has hecho cantar Sonríe que Jesús te ama Para que no esté serio Y el Señor mira Aunque estás aquí Pero el Señor dice Estoy viendo Te estoy viendo Chango Dice ¿Cómo estás viniendo a la iglesia? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás viniendo feliz? ¿Estás viniendo contento? Gozoso ¿O dices Que es un ser Che ¿Para qué siquiera? ¿Qué gano? ¿No? La familia te dice ¿Qué ganas Viendo a la iglesia? Te dice ¿Qué te dan en la iglesia? ¿Te pagan? ¿No? ¿Qué te da tu pastor? ¿Te ha dado algo? No te ha dado nada ¿Para qué asignativa Vas a la iglesia? ¿Te dicen? ¿Alguna vez a alguien Le han dicho así? Si no ¿Eh? Si Pero tú tienes que saber Que todo lo que estás haciendo Dice Lo estás haciendo Para Dios Para Dios Para Dios Ahora tú dirás Mira Pero pastor ¿Acaso para Dios Lo estoy limpiando esto? Para usted Lo estoy limpiando Para que usted Limpie ahí No te No te ensucies Con polvo Y por eso Y por eso aquí el Señor Dice Mira Todo Todo lo que hagas Hazlo de corazón Como para el Señor Dice Dice Como para el Señor O sea No es para el Señor Por ejemplo Si cocinas ¿Quién va a comer eso? Tu prójimo La gente va a comer ¿Lo ve? Los hermanos Van a comer Eso es para la gente Pero dice No lo hagas Como para la gente Hazlo como para Dios Entonces lo vas a hacer Con agrado Entonces lo vas a hacer Bien Pensando y diciendo Si estoy pelando Esta papita Si estoy sazonando La comida Si estoy haciendo Este otro No es para el hermanito Para la hermanita Lo estoy haciendo Como para el Señor Como para que mi Jesús Venga Y pruebe Este picantito Que estoy haciendo A ver que le guste A mi Jesús Tengo que hacerlo bien Con alegría Con gozo Saltando Cantando ahí En la cocina Si vas a ganar almas Vas a predicar Como te digo No siempre puede ser aquí Allá afuera también Le sirves al Señor Vamos a ganar almas Dice el GDA El pastor Vayan Vamos a predicar Ya vamos Ya, ya, ya Tanto dice Ya vamos Estás ahí en la En la predica Así en la campaña No quiero acabar Ay, ya me quiero ir Tengo hambre Y el Señor dice Te estoy mirando Como lo estás haciendo Porque cuando predicas Para quien estás predicando Bueno al final Es para Dios Pero a quien le estás Predicando A la gente Para que la gente Se salve Para que la gente Se arrepienta Le estás haciendo Un bien a ellos Les estás sirviendo A ellos Estás trabajando Para ellos Pero dice el Señor No lo hagas Como para los hombres Hazlo como para Dios Hazlo bien Te está diciendo Hazlo de todo Tu corazón Hazlo con alegría Con gozo Hazlo cantando Celebrando Diciendo Diciendo que lindo Diciendo que lindo Que estoy aquí Ganando almas Estoy predicando Hoy día me he ganado Cinco almitos Para el Señor Cinco me he ganado He predicado Lindito Y te vas a tu casa Con alegría Con gozo Te vas cantando Que lindo Cinco almas Le he ganado al diablo Le has rebatado al diablo Cinco almas Y lo haces con alegría Y el Señor Mira eso Y dice Esta mi hija Este mi hijo Lo está haciendo bien Lo está haciendo con gozo Cómo no le voy a bendecir Dice el Señor Porque yo soy Calor donador Dice Yo soy premiador De aquellos que lo hacen Bien con amor Eso es para mí Amén Entonces vamos a nosotros Cosechar Diga voy a cosechar De los buenos frutos Que estoy haciendo Estoy dando Vas a cosechar De lo que lo estás haciendo Por amor Vas a cosechar Tú no tienes que vivir Como que sin motivo Estás haciendo estas cosas No Tienes que saber Que sí o sí El Señor te va a bendecir Sí o sí El Señor no se hace el casa No se hace loco Él está mirando Todas tus actitudes Dentro de la iglesia Fuera de la iglesia Todo Lo que te danzas Lo que barres Lo que predicas Ahí en tu trabajo Estás no ve Pero le estás predicando Ahí a tu compañero Al jefe Le estás predicando Trabajas en una casa Estás orando Por ellos Les estás predicando Del amor del Señor Y el Señor Está mirando eso Y dice Eso que estás haciendo Aunque le estés Orando para que se sane Tu jefa Eso lo estás haciendo Para mí Dice el Señor Lo estás haciendo Para mí Así que siéntanse Ustedes felices Porque ustedes Todos son obreros Del Señor Son obreros De la viña Del Señor Ustedes son siervos Útiles para el Señor Y todo lo que están Haciendo siempre Háganlo de corazón Amén 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 ¿Cuántos están entendiendo? Él escudriña La mente Dice Él sabe tus pensamientos Él conoce Todo lo que estás pensando Ahorita lo que estás pensando El Señor Te está escuchando Y sabe lo que estás pensando Ay este pastor Otra cosita Debe predicar Pues Ay el Señor Te está escuchando Cuidado 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 Pero si dices Que lindo Señor He estado haciendo Muchas cosas O tal vez No he estado haciendo Muchas cosas Pero ahora entiendo Señor Que todo lo que hago Es para ti Tengo que ganar almas Porque tú conoces Mi corazón Tú sabes que te amo Todo lo que hagas Hazlo de corazón Está diciendo Hazlo con amor Te está diciendo Con amor Cuando oras Por un enfermito Hazlo con amor Con amor Cuando vas a visitar A alguien Alguien te dice Ven a visitar Anda a visitarle Con amor Orale Date tu tiempito Orale a su familia A sus hijitos A los más ilícitos Orales Hazlo con amor Como si fuera Tu propia familia Hazlo Porque lo que estás haciendo Lo estás haciendo Para Dios Aunque en ese momento Lo estás haciendo Por la familia Pero dice No lo hagas Como para los hombres Hazlo como para el Señor Amén Todo Todo lo que hagas Hazlo como para el Señor Cuando vas al monte De la gloria Cuando vas a ayunar Vamos a ayunar Al monte Todos los miércoles A ver si voy a ir A ver Voy a ver Ahora te vas a acordar Ah Ahí está Para el Señor es Si voy a orar Es para mi Jesús Si voy a orar Si voy a ayunar Es para mi Señor Tengo que ir Tengo que ir Porque le amo Hazlo de corazón Vamos a hacer un día Para Dios Decimos A ver Pastor ¿Qué hay que hacer? A ver A ver ¿Qué vamos a hacer? Hasta mediodía No más Pastor Voy a estar Me voy Después Me voy No es para mí ¿Para quién es? Ahí le estás diciendo Señor Hasta mediodía No más Voy a estar contigo El Señor está mirando Tu corazón Está escudriñando Tu mente Tus pensamientos Amén Pero yo sé Que ustedes son Buenos Yo sé que ustedes Lo hacen de corazón A lo menos Las últimas veces Que los he visto En el monte Ya los he visto Danzando Felices Ahí Celebrando Gozándose Alegres Por eso El Señor Está mirando Todo lo que Estás haciendo Cuando traes Tu cemento Dices Pastor He traído Cemento Con alegría ¿No ves? ¿Acaso te obligamos? Nadie te obligamos Con todo tu amor Tu corazón Traes Y el Señor Dice Estoy mirando Eso que estás Haciendo Estoy mirando Cómo estás Paleando Estoy mirando Cómo estás Cantando Porque aquí le cantas A Jesús Alabaré Con todo Mi corazón Dices Y te gozas Te cantas Y dice el Señor Para mí Lo estás haciendo Y yo estoy Mirando Eso Yo miro Lo más profundo Dice De tu corazón Y por eso Mi amada Tienes que saber Que todo Lo que haces Tienes que hacerlo De Corazón Mirale al de al lado Mirale al de al lado Dile tenemos que hacerlo De corazón De corazón Amén Y a eso que haces A eso que haces Tienes que añadirle Fe Diga fe Fe Más fuerte Fe Fe Porque una cosa Es que lo hagas Bueno yo estoy Haciendo Lo hago de corazón Y listo Ya Ya está No, 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 no Hay que añadirle Fe Tienes que creer Y saber Que Dios Te va a bendecir Por lo que estás Haciendo No es sin motivo No es sin motivo Diga no es sin motivo No es sin motivo Gracias al A nuestro querido Apóstol Pedro Es que el Señor Ya nos ha respondido Por medio de él Él ha preguntado Por nosotros Lo ve Y nos ha dicho Maestro Y todo lo que estoy Haciendo Para ti Es en vano O voy a tener Recompensa No es Tal vez alguien Dice Yo trabajo Oro Hay uno Predico Ay pero parece Que sin motivo No más estoy haciendo Para que estoy Orando A ver Para que voy Hasta Valle de Sánchez Hasta el monte De la gloria Tan lejos Parece que sin motivo No más voy Parece que sin motivo Me levanto temprano Parece que sin motivo Estoy predicando No estás haciendo Cosas pero sin fe Por eso hay que Añadirle Fe A todas las obras Que estás haciendo Amén Denle fuerte aplauso Al Señor Aleluya Por eso no hay que Quejarse Ay para que Era que no vaya Sin motivo No más Que he ido Era que no ven Ahora Ay era que me quede En la casa Pero el Señor Dice mira En el libro De Hebreos Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Así que a todo Lo que hagas Tienes que añadirle Fe Porque es necesario Dice El que se acerca A Dios Crea Que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Está diciendo Es necesario Que entiendas Tienes que entender Que todo lo que haces Tiene su recompensa Y por eso tienes que creerlo Tienes que hacer las cosas Con fe Tienes que decir Hoy voy a salir A ganar almas Voy a ir a predicar Y el Señor Se va a encargar De la deuda ¿Cuántos dicen Eso es para mí? ¡Aleluya! ¡Eso es para mí! Hoy voy a ir A orar Al monte De la gloria De Dios Y aunque voy a dejar Mi ventita Pero el día de mañana Lo voy a recuperar Ni siquiera el doble Tres o cinco veces más Lo voy a recuperar Porque lo estoy haciendo De corazón No lo estoy haciendo Para el hombre Lo estoy haciendo Para Dios Y dice su palabra Que tienes que entender Que hay premios Para los que sirven Así con fe Es galardonador ¿Qué son los galardones? Son pues premios Regalos Está diciendo El que lo hace Así de corazón Entonces va a recibir Su recompensa Va a recibir Su palla Va a recibir Sus milagros Está diciendo Si tú lo haces De corazón Tienes que creer Que hay un resultado En todo lo que estás haciendo Amén Eso es para mí Por ejemplo Yo ahorita que les estoy Predicando Yo no subo aquí Como que ya les voy a Predicar y listo Ya Yo sé que ahorita En este momento El Señor tiene Premios para mí Porque les estoy Predicando Estoy predicando Su palabra Estoy sirviendo En su obra Entonces el Señor Ya tiene preparado Premios Por lo que yo estoy Haciendo Y lo estoy haciendo De corazón Eso es lo lindo Yo no estoy diciendo Ay que macana Otra vez Domingo Otra vez Les voy a predicar Mi garganta Y que esta chaja Quiero descansar Quisiera que Otra vez Cuarentena Puedo descansar Cuando llegue El domingo Digo que lindo El sábado Cuando me llega El mensaje De la ciudad De la paz Digo que lindo El mensaje Ya ha llegado Ya está El mensaje Y ahí estoy Preparándome Para predicarles A ustedes Estoy leyendo Su palabra Porque sé Que el Señor Me va a bendecir Por lo que estoy Haciendo Como me va a bendecir Como Me bendecirá Con mis hijos Me dará Buenos hijos Me dará Una linda esposa Toda la vida Estaré casada Con ella Hasta que seamos Ancianitos Me dará Mucho amor En el matrimonio Me bendecirá También con cosas Materiales Claro Si el Señor Dice yo quiero Que prosperes En todas las cosas Dice En lo material En lo espiritual También el Señor Me quedará Dar yo que sé Algo lindo No se me viene A la mente No estoy pensando En eso Pero de repente El Señor Tiene otro auto Me dirá Ese auto Ya no me gusta Dirá el Señor Otro auto Tienes que tener Porque estás Predicando Porque estás Ganando almas Porque estás Llevando a la gente Al cielo Porque les estás Les estás orando Porque les estás Aconsejando Les estás Disipulando Les estás Dando atención Yo tengo Galardones Premios Milagros Para los que Le sirven Al Señor Así que Alégrate Alégrate Todos los que Están sirviéndole Al Señor Alégrense Eso es Para mí Eso es Añadirle fe A las obras Que hacemos Amén Cuántos No le estaban Añadiendo fe A ver Sean sinceros Como que Lo estabas Haciendo Pero Ni esperabas Nada A cambio Así como que Lo estabas Haciendo Y a veces Hasta te preguntabas Como te digo Y para qué Estoy haciendo Esto pues Y para qué Me congrego Así no A veces Uno le entra Preguntas Así bien Bien raras Así como que Y para qué Voy a la iglesia A ver A veces hasta La gente te pregunta A ver Explícame Y para qué Vas a la iglesia Dame una buena Razón Y para qué Vas al monte De la gloria De Dios Para qué Qué ganas Qué te traes De allá Qué beneficio Has tenido A lo menos Los inconversos Son graves Qué has ganado Pues Cuánta plata Te has ganado Te has ganado Hoy día A ver Todo el día Has ido a orar Cuánto has ganado Caramba No se dan cuenta Que te estás ganando Más que un Un salario Un jornal Más que Tienecito Te estás ganando Un día Te habrá sido A orar Y eso Ahorita Has ido a orar Pero el Señor Quiere bendecirte En cosas Grandes Va a pagar Tu deuda Son cientos O miles De bolivianos O de dólares Él te va a pagar Así Va a pagarte En los hijos Ese hijo Que no quiere Cambiar El Señor Lo va a cambiar Ese tu marido Que no quiere Saber del Señor Lo va a cambiar Porque el Señor Dice Yo soy premiador Dice Yo soy galardonador De los que me sirven Dice De los que lo hacen Con amor De los que creen En mí En que yo los voy A bendecir Así que amados Tienes que saber Que todo lo que Estás haciendo Para el Señor No es en vano No es en vano Aleluya Eso es para mí Amén Hay hermanitos Que esta semana Ha sido un frío Han venido a ayunar Ha hecho frío ¿No ve? Ucha Otros se han quedado Calientitos Acurrucaditos En su ventita Por no decir En su cama No creo que Estén en tu cama Has debido Hacer tu actividad Pero estabas Bien calientito Pero otros Se han venido Al monte De la gloria De Dios Jesús Estaban orando Ahí Y el Señor Dice Eso que estás haciendo Yo lo estoy viendo Yo sé tu esfuerzo Sé que lo haces Porque me amas Entonces Si o si Va a haber recompensa Para ti Si o si Por ejemplo Hoy día Gracias al Señor Ha mejorado el clima ¿Lo ve? Y cuando he entrado He dicho Ah Hay más gente Pero la anterior Toma frío ¿No? Y a veces Los domingos Cuando hace frío Y la gente Digo O sea pues Es que frío Está siendo pastor Y eso ¿Y eso que tiene que ver Con el Señor Acá se les ha enfriado El corazón O qué Si tienes que venir A congregarte Con amor Porque lo haces Porque lo haces para tu Dios Tienes que venir A congregarte Porque Él te va A bendecir Por el esfuerzo Que estás haciendo Ese frío Que estás pasando Aquí grave Temblamos De frío Hasta a mí me ha hecho frío Que piensas que yo soy De cartón De madera Que pues Ha hecho frío Pero igualito Igualito No más Tienes que servirle Al Señor De todo tu corazón Con todo tu corazón Tienes que decirle Señor Haga frío Igual te voy a seguir Señor Haga Este lloviendo Igualito No más Voy a predicar Voy a ganar almas Voy a predicar Tu palabra Voy a orar Por los enfermos Voy a ayunar Voy a orar Voy a congregarme Voy a limpiar Voy a hacer esto Voy a hacer el otro Voy a servirte Porque nada Puede detener Este gran amor Que tengo por ti Señor Te amo Dios mío Por eso lo hago Porque te amo Porque te amo Pónganse de pie Los que aman al Señor Pónganse de pie Todos los que aman al Señor Hay una alabanza Yo me acuerdo Ahorita se me ha venido A la mente De hace años Deben acordarse Te alabaré Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te alabaré Señor Contaré De todas tus maravillas De todas tus maravillas Te alabaré Señor Y te alabaré con todo mi corazón Y te cantaré Con todo mi corazón Y te alabaré Y te alabaré Y te cantaré Y te alabaré Y te cantaré ¿Sí o no? Mira Con todo mi corazón Dice ¿Cómo le amas a tu Dios? Con todo tu corazón ¿Sí o no? Dile pues Declarate al Señor Señor Te amo Con todo mi corazón Dile Con todo mi corazón Todo, 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 todo Ni siquiera es la mitad Con todo mi corazón Te amo Y cuando te alabe Te voy a alabar Con todo mi corazón Por eso todo lo que hagas Hazlo como para el Señor Si le vas a alabar Alabale bien Por eso a mí me da coraje A veces cuando entro así A veces hay reuniones así Medio que Unos están aquí adelante Otros están en otros rincones Están así Alabale a tu Dios Con todo tu corazón No tienes que decir Y si me miran Que importa que te miren Con más razón alabale Si tienes que darte vuelta Date vueltas lindito Para el Señor Si vas a levantar tus manos Levanta pero lindo Levanta tus manos Si le vas a decir algo Al Señor No lo digas dentro de tu boca Señor te amo Tú sabes que te amo No Grítale así como la hermana Cande Te amo Señor Grítale que te escuchen Todos Porque le amas A tu Dios Porque lo haces Con todo tu corazón Amén Si vas a ir a predicar Hazlo lindo Lindito No lo hagas por carga Por obligación Por cumplir No Porque el Señor Está escudriñando Todos tus pensamientos Y tu corazoncito Cuando hay GDA No digas Ay GDA Hoy día No iré El próximo No Porque lo estás haciendo Para tu Dios Estás yendo a congregarte A escudriñar la palabra Hazlo de corazón Y si lo haces de corazón Entonces el Señor va a venir Y si o si te va a bendecir Te va a premiar Te va a dar los milagros Te va a galardonar Porque nada de lo que haces Para Dios Es en vano Lo recibo Amén 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 Dómenle asientito Mis amados Si o si entonces Tienes que decir Hoy voy a predicar Y algo bueno Va a venir a mi vida Tienes que decir Hoy me voy a congregar Un milagrazo Me está esperando Oye que lindo Así tienes que venir A la iglesia Hoy me toca Estar en la limpieza Hoy los cielos Se van a abrir Para mi vida Porque le voy a servir A mi Dios Lo voy a hacer Como para mi Señor Hoy me toca ir Al monte de la gloria De Dios Caramba Hoy voy a volverse Contra bendecido De allá Así que Que lindo Tienes que estar así Todo A todo lo que hagas Añadile Fe Porque sin fe No vas a agradarle Al Señor Va a decir Este Hace las cosas así Por así nomás Tienes que sí o sí Pensar que Jesús Te ama Y Él quiere bendecirte Amén Él quiere darte Lo que Lo que tú anhelas Cuando lo haces De corazón Él lo va a hacer Sí o sí Amén Gloria al Señor Dice Porque de la manera En que un cuerpo En un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Lo ve Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos miembros Los unos De los otros Muchos de ustedes Como les decía Tienen diferentes Actividades En la semana Fuera de la iglesia No Muchos son Costureros Confeccionistas Constructores Pintores Plomeros Transportistas Son Trabajadoras Del hogar O muchas otras Actividades Que tú tienes ¿Lo ve? O en la venta En el mercado Vendes en el mercado O en tu zona Tienes tu propia Actividad Algunos serán Profesionales Trabajan en la oficina ¿Verdad? Entonces Muchas veces En la iglesia No todos Pueden Hacer lo mismo Hay algunos Que tienen Más tiempito Para venir A la iglesia A servir En alguna cosa Al Señor Específica Pero hay otros Que no tienen Ese tiempo ¿Ve? Por eso les decía Por ejemplo Hay personas Que trabajan Horarios de oficina Por ejemplo ¿No? Hasta las 6 de la tarde Si o si trabajas 6 de la tarde Y tal vez Hay una actividad En el día ¿No? Como al monte De la gloria De Dios A veces les convoco Les digo Vengan a apoyar El día Viernes Y tú dices Pero es día laboral No puedo Porque estoy trabajando En mi oficina Tengo un jefe Que no me da permiso Y el Señor dice Tranquilos Somos Una variedad Unos pueden Otros no pueden Unos lo hacen Otros no pueden No porque no quieran Si no No pueden hacerlo Pero ahí donde estás En lo que haces En lo que hagas Tienes que servirle Al Señor Amén En la oficina No tienes No puedes quedarte Tampoco pancho Y decir No pues yo trabajo Entonces no puedo hacer nada En la oficina Tienes que ganar almas Tienes que predicar Tienes que estar con tus folletos Igual no más Hay gente ahí En tu oficina En tu empresa Donde trabajas Que tiene muchos problemas Están a punto de suicidarse Tienen deuda Están enfermos O tienen familiares Que tienen problemas Y tú estás ahí Para ser luz Amén Para llevar la palabra de Dios Para estar en la obra Del Señor Todos aquí somos La obra del Señor Amén Obreros De su viña ¿Cuántos son aquí obreros? Trabajadores del reino De los cielos A ver levante su mano Otros no levantan la mano Si no levantas la mano No te conviene ¿Sabes por qué? Porque el obrero Es digno de su salario Te conviene ser obrero Y ese jefe de allá Pucha Paga bien Amado Te paga bien No como en la tierra No como en la tierra Él te va a pagar Lindo Lindito Así que diga El que tiene Un trabajo Diga Tengo dos trabajos Diga Tal vez tienes tu venta Pero no digas Solo tengo mi ventita Nomás No Tienes otro trabajo En el cielo Del reino de los cielos Del reino de Dios Y ese trabajo Es más Tremendazo todavía Amén Y el obrero Es digno de salario O sea que tienes Dos sueldos Dos pagas Uno aquí en la tierra De lo natural ¿No? Que te paga tu jefe Un sueldo Tal vez trabajas A jornal Tal vez te pagan Semanal Quincenal Mensual No sé Pero eso es una paga Del hombre Y cuando tú Sirves en la obra Del Señor Trabajas para el Señor Otro salario tienes Pero ese salario Es más lindo Porque tu platita Que ganas tus Dos mil Dos mil quinientos Bolivianitos O menos O más Se te va Pagas el uno Pagas el otro Te quedas con trescientitos Para tu semana Trescientos Todo has pagado Te han pedido Tus hijos Mamá Necesito para útiles Mamá Necesito zapatos Mamá Ya todos te han saqueado Pero cuando el Señor Te paga Eso no se acaba nunca ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te paga En ese tu hijo Que no quería venir Al camino del Señor Lo cambia Y eso Ni toda tu plata Lo puede lograr Solamente es la paga Del Señor Ese es el sueldo Del Señor Que te quiere dar Cuando ustedes Son trabajadores Obreros En el reino De los cielos ¿Cuántos aquí Quieren ser Trabajadores del Señor? Obreros del reino De los cielos ¿Cuántos quieren trabajar? ¿Cuántos quieren trabajar? Aleluya Hay alguno que dice A veces escucho Algunos muchachos Decir Pastor no hay trabajo Voy buscando trabajo No hay Y es verdad Hay muchos lugares Donde no encuentras Trabajo fácil Pero ahorita En el reino De los cielos Hay harta vacancia Harto espacio Para los que quieran Trabajar Para el reino De los cielos El Señor Está contratando Personal Grave Grave Así que los que No están trabajando Para el Señor Todavía Deberían nomás Decir Señor Ya Contratame nomás Voy a predicar Voy a orar Voy a ganar almas Voy a servir En tu obra Voy a hacer las cosas Para ti con amor Y me vas a dar Un lindo salario Señor No estás recibiendo salario Porque tal vez No estás trabajando Para el Señor Pero ahora sí Involucrate En las cosas de Dios Servile Trabaja Haz las cosas Para el Señor Con todo tu corazón Y vas a ver Los premios Que vas a tener Vas a ver El salario Que vas a tener Vas a ver Los beáticos Que el Señor Te va a dar Vas a ver Las ¿Cómo se llama eso? Cuando les dan Encima De su sueldo ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Sus extras ¿No? Sus Sus bonos Sus aguinaldos El Señor Te va a dar Todo eso Todo te va a dar Te va a decir Hijito Mira ¿Cómo estás yendo A predicar? ¿Cómo estás yendo A danzar? Estás ganando Almas Y lo estás haciendo De corazón Caramba Yo te voy a dar Más todavía No te voy a dar Un sueldo fijo Dice el Señor Te voy a dar Más allá De lo que tus ojos Puedan ver Más allá De lo que tu mente Pueda entender Aleluya Digan lo recibo Digan lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo ¿Cuántos lo reciben aquí? ¿Cuántos? ¡Lo recibo! Amén Entonces no te preocupes A veces uno se siente mal Dice Ay quisiera ir a la iglesia No puedo irme Voy a renunciar a este trabajo Creo ¿Lo ve? Pero ahí donde estás Servile al Señor Ahí donde estás Como este cuerpo Dice la palabra de Dios Somos distintos Los unos de los otros Tenemos diferentes funciones Unos son oreja Escuchan grave Les gusta grave Escuchar ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Otros son boca Les gusta hablar grave Pero la boca No puede ser lo mismo Que la oreja ¿Lo ve? A ver hazte poner La oreja aquí Y habla con la oreja No vas a poder A ver ponte la mano En el pie Hazte hacer un trasplante Y camina a ver ¿Cómo vas a caminar? Mal ¿Lo ve? ¿Sí o no? Entonces somos distintos Tenemos distintas actividades Tenemos distintos tiempos Tenemos distintos trabajos Distintos lugares Donde nos desenvolvemos Pero estés donde estés Estés en la universidad Estés en la feria Estés en la casa Estés de dirigente Estés en el auto Seas maestro Seas maestro Constructor Albañil Pintor Plomero Seas Chef Seas lo que seas Hagas lo que hagas Seas empresario Seas negociante Seas prestamista Seas lo que sea Pero ahí donde estás Tienes que servirle al Señor Con todo tu corazón Sí o sí Tienes que servirle al Señor Sí o sí Amén Aleluya Amén Porque cuando haces eso Le sirves a Dios Y le sirves al prójimo Amén Y eso Eso que haces Te hace Que tú puedas vivir En lugares De poder Y de gloria ¿Cuántos quieren vivir En lugares de poder Y de gloria? ¿Cuántos quieren ser Bendecidos así Poderosamente Gloriosamente Entonces amados Tienes que servirle A Dios Y a tu Prójimo Ahorita yo le estoy Sirviendo a Dios Pero también Les estoy sirviendo A ustedes Amén Porque te estoy Predicando Porque te estoy Abriendo los ojos Para que tú Seas bendecido Bendecida Para que agarren Las bendiciones De los cielos Para que abras Tus ojitos Y entiendas Algunas cosas Que tal vez No sabías Pero ahora Ya lo sabes Y ahora te aseguro Que vas a ser Muy bendecido Muy bendecida Porque lo vas a hacer Ahora vas a ir A ganar almas Porque no ganabas Almas Vas a ir Vas a agarrar Tu folleto Vas a estar ganando Almas donde quiera Que estés Y cuando vayas a orar Vas a hacerlo Ahora de corazón Ya no lo vas a hacer Reclamando Ya no lo vas a hacer Protestando Ya no vas a hacer Con tu llinta Ya no lo vas a hacer Renegando Contra el pastor Contra el líder Contra el siervo Contra el hermanito Contra la hermanita No Ahora lo vas a hacer Con todo tu corazón Porque lo vas a hacer Como para el Señor Amén Amén Aleluya Denle un fuerte aplauso A Jesús Gracias Jesús Entonces Cuando Jesús llegó Dice de Capernaum Y cuando estuvo En casa Le preguntó ¿Qué estaban peleando Entre ustedes? Les dijo ¿Qué cosas estaban Reclamándose Entre ustedes En el camino? Y ellos se callaron Porque en el camino Se habían discutido Se habían reclamado Entre ellos Y habían Dice Habían dicho ¿Quién de nosotros Es el más importante? A ver Los doce Se habían reunido Los doce A ver Ya vengan muchachos Aclararemos esto A ver ¿Quién de ustedes O quién de nosotros Es el más importante? Tiene que haber uno Siempre que Este más arriba ¿No? Y seguramente Ahí dijo Pedro No pues yo soy El más importante Más changos Tienen que sujetarse Yo Pedro Porque Jesús Me dijo Que sobre esta roca Voy a edificar Mi iglesia Uy yo soy El más importante El otro vino En Juan Y dijo Nada que ver Pedro Nada que ver Yo soy El discípulo Amado De Jesús Yo hasta Hasta en su En su hombro Así me recuesto Y ninguno de ustedes Se recuesta así Y Jesús Me deja Así que yo soy El más amado Soy el más importante Y Judas vino Y dice Nada que ver Ustedes no son Importantes Yo soy el más importante Porque Jesús Me confía todo Soy el tesorero Y ustedes No les ha confiado Nada Desconfía De ustedes Más bien A mí me ha dado Que sea el tesorero Y yo agarro Pues la platita Por eso Yo soy más importante Que ustedes Y dice Que así Los discípulos Estaban reclamando Entre ellos Quién es más importante Quién es el más capo Quién es el jefe Así Y Jesús Y Jesús Les había chequeado Pues en la casa Pues les esperaba La reteada ¿Qué estaban peleando Ustedes en el camino? ¿Qué estaban discutiendo? Uy Les tocó Se han debido A asustar ¿No? Los discípulos Yo no era Ellos eran Más ellos Dicen Se callaron Porque en el camino Se habían discutido Entre sí Quién Había de ser El mayor El más importante Entonces Jesús se sentó Y los llamó A los doce Y les dijo ¿Saben qué muchachos? Les voy a enseñar Si alguno De ustedes Así como Jesús Estuviera aquí Si alguno De ustedes Quiere ser El número uno El más importante Si alguno De ustedes Quiere que las cosas Les vaya bien ¿Cuántos quieren Que las cosas Les vaya bien? Si alguno De ustedes Quiere que su Venta prospere ¿Cuántos quieren Que su venta Prospere? Si alguno De ustedes Quieren que su Familia se Convierta ¿Cuántos quieren Que su familia Se convierta? Si alguno De ustedes Quiere que sus hijos sean profesionales empresarios tengan buena platita ¿cuántos quieren eso? si alguno de ustedes quiere lograr cosas lindas en la vida y quiere ser re bendecido muy bendecido ¿cuántos quieren eso? oye el que no levanta la mano ese es un mentiroso yo creo que todos queremos ser bendecidos yo también quiero ser bendecido quiero que todo me vaya bien quiero que mis hijos sean profesionales cuando sean grandes sean siervos de Dios ay quiero que el Señor me bendiga con una iglesia linda quiero quiero que el Señor me bendiga con más gente que se convierta quiero que la gente se convierta que venga aquí tengamos una iglesia linda para el Señor quiero que un día hasta escuela dominical tengamos para tus guaguas ¿no ves? que tengamos otro lugar no allá mira allá bulles pues que van a entender ahí adentro nada otro lugarcito ahí al ladito del templo ahí vas a tener con tu carnet con tu tarjeta vas a dejar a tu guaguita aquí está mi Carlitos aquí está me lo vas a cuidar maestras de niños vamos a tener y cuando salga termina el turno vas a ir y recoger con tu carnet a tu guaguita no va a tener ningún problema no se va a perder nada les van a tratar bien les van a enseñar del Señor con jueguitos con dibujitos con todo como a ellos les gusta eso quiero quiero que el Señor nos bendiga con eso oye como pastor yo también quiero pues que el Señor nos bendiga sueño con muchas cosas sueño con aire acondicionado quiero que el Señor nos bendiga con aire acondicionado quiero que el Señor nos bendiga con pantallas para nosotros para ti para mí para todos quiero y el Señor dice si alguno de ustedes quiere ser se, se, se contra, archi, mega, hiper todo lo que quieras bendecido entonces tiene que ser el servidor de los demás tienes que servir tienes que estar siempre al servicio de Dios y del prójimo y de la gente amén como es estar al servicio como cuando tú ganas almas estás al servicio de Dios y de la gente a esa persona que no conoce a Jesús le estás predicando el evangelio le estás haciendo de gran ayuda eres una buena persona y estás haciendo un excelente servicio al prójimo al prójimo y también a Dios entonces si haces eso dice ahí si te va a ir re bien dice el Señor vas a ser el número uno todo te va a salir bien vas a tener hijos re bendecidos en tu casa no te va a faltar nada lo vas a tener todo porque estás trabajando para Dios y le estás sirviendo a Dios y a la gente también aleluya eso es para mí amén así que tú tienes que ser el servidor de los demás sírveles atiéndeles amén siempre vela por el bienestar de los demás siempre estate pendiente de que las otras personas surjan en la vida mira lo que te voy a decir escuche bien atienda bien esto a ver escuché si tú haces que otra gente prospere que otra gente se supere que otra gente se salve que otra gente sea bendecida hasta incluso más que tú puede ser bendecido pero si tú lo haces y logras eso caramba dice el Señor no sabes lo que te estás ganando te estás ganando un súper milagrazo premios galardones y eso tenemos que lograr tienes que ver la necesidad de los demás y hacer que esa persona no pase necesidad y tienes que levantarlo tienes que ayudarle tienes que apoyarle tienes que velar por esa persona eso es estar al servicio de los demás aleluya amén por eso mis amados cuando cuando ustedes vienen hay personas que vienen pastor dice pastor mi lote se ha pagado todo qué lindo le dio caramba me alegro harto me gozo y días antes me había dicho pastor no puedo pagar la deuda no puedo es que me van a quitar el lote oraremos vas a pagar el Señor te va a bendecir y oramos y creemos y le inyectamos fe tienes que creer tienes que creer tu familia no se ha convertido hasta ahora pero seguir creyendo se va a convertir no tienes tu casita todavía pero seguir creyendo vas a tener voy a orar por ti hasta que tengas por eso cuando vienen enfermitos yo le digo voy a orar por ti hasta que te sanes no me voy a cansar hasta que te sanes y cada que vengas ven a buscarme y voy a seguir orando hasta que te sanes le digo no pienses que me he cansado no pienses que no quiero orar más bien al contrario a veces son muchos los hermanos y a veces no puedo atenderlos a todos y a veces tal vez ni te veo por eso si vienes vienes al monte del agravio de Dios ven y voy a orar vienes aquí el jueves ven y voy a seguir orando vienes el domingo ven y voy a seguir orando hasta que recibas tu milagro entonces estoy al servicio de los demás de ustedes amados estoy a tu servicio amén amén entonces cuando haces eso el Señor dice ahí te va a ir se bien en todo vas a ser el número uno así como les dijo a los discípulos amén denle un fuerte aplauso a Jesús y no va a ser así entre ustedes les dijo Señor sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes el que quiera ser grande aquí tiene que ser el servidor dice amén y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos que lindo que lindo amado amén y tienes que hacerlo con alegría digan con alegría con alegría amén mira lo que dice el salmo 100 canten alegres a Dios dice alegres este 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 versículo esta frasecita deberíamos poner aquí arriba cuando es momento de la alabanza canten alegres a Dios alegres a ver sonrían ríanse jajajaja uuuh digan pues aleluya canten alegres a Dios dice que lindo habitantes de toda la tierra sirvan a Jehová con alegría dice señor cuántas veces he servido señor he trabajado pero he senegado estaba senegando he dicho como a mí nomás me hacen hacer y don sabes la otra hermana porque no ha venido tan tarde no viene yo lo más temprano yo he hecho todo viene de lo facilito hacer todo tengo mis micrófonos allá jajajaja no mentira don saps los demás porque no han venido a trabajar nosotros no más pastor siempre trabajamos don saps los hermanos ya no va a venir yo la próxima señor sírvale a Dios con alegría alegría ahora dime ahora dime si tú eres el que siempre estás tú eres el que más trabajas tú eres la que grave te hacen hacer te hacen picar la cebolla que es lo más lo más grave te hace hasta llorar te vas a tu casa olor a ajo te vas vuelves del monte puro cemento tu cabello cansado llegas molido hasta en el micro te duermes te habías pasado de tu casa todavía cara a pie estás volviendo una macana a ver todo eso todo eso haces grave trabajas le sirves eres el que más ganas almas eres el que más predicas el que más viene a la iglesia siempre estás grave vas al monte de la gloria temprano el primero en llegar porque reclamar vas a ser el más bendecido vas a ser el más prosperado vas a ser el número uno amado porque todo lo que hacemos todo lo que sembramos vamos a cosechar dice la palabra de Dios así que si estás sembrando buenas cosas vas a cosechar buenas cosas también si estás sirviéndole al Señor con todo tu corazón con todo tu amor ay prepárate porque algo grande está viniendo para tu vida para tu familia para tu negocio para tu venta para esa deuda para tu salud para todo amado alegrense 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 eso es para mí una vez así le dijo pues una jovencita al pastor le dijo pastor quiero consejería que ha pasado sentado renegando la chica pastor estoy protestando contra mi papá contra mis papás porque todo me hacen hacer a mí todo cuando hay que ir a pagar la luz a mí me mandan hay que pagar el agua yo voy sucede un problema se corta el agua se corta la luz yo tengo que estar yendo a presentar el reclamo tenemos problemas judiciales al abogado a mí me mandan tenemos otro problema en algún otro lugar a mí nomás me están mandando mis hermanos no hacen nada es injusto pastor todo a mí o el chavo todo a mí todo a mí todo a mí y el pastor le dijo ya le dijo ahora a ver escuchame si en la vida cuando tú seas una persona mayor si se te presenta un problema judicial tú sabes dónde ir sabes a qué lugar tienes que a qué oficinas tienes que ir a reclamar sabes sí pastor sé has aprendido sí sabes dónde tienes que ir a poner denuncia sí pastor sé todo eso se puede por eso te digo pastor si vas a tener tu casa y tienes que pedir un medidor de luz ¿sabes dónde tienes que ir? claro es fácil tengo que ir allá a la empresa solo es pedir presentar carne tengo que presentar esto 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 así tengo que hacer y si te cortan el agua ¿sabes dónde tienes que ir? más claro facilito se le ha cortado el agua si yo eso no puedo ir tengo que ir allá a esta empresa así reclamar hacer presentar esto y tus hermanos saben todo eso no saben nada entonces dale gracias a tus papás que te han hecho hacer todo eso porque todo eso ahora lo sabes y sabes cómo hacer y en la vida no te va a faltar nada tú solito lo vas a hacer todo no vas a depender de otras personas no vas a pagar a otras personas porque a veces la gente te dice hay que hacer esto 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 cuánto va a ser ya mil bolivianistas cuando había sido bien facilito ir a presentar una carta nada más estás pagando por mí bolivianos por eso si o no entonces a veces protestamos por cosas que hacemos pero no nos damos cuenta que hay una gran bendición detrás de todo eso así que no protestes por nada más bien hazlo con alegría hazlo con gozo hazlo con bendición hazlo con con todo tu corazón amén eso es para mí que más que más que más venida ante su presencia con regocijo tienen que venir a la iglesia con regocijo con regocijo desde ahora allá quiero verles entrar danzando charango bomba y guitarra a Jesús a la pared amén y como son los paitanitos en el primer turno ya desde allá tienes que decir un pasito por aquí por aquí por aquí un pasito por allá así tienes que entrar dice vení con regocijo a la presencia del Señor dice si vienes al monte de la gloria de Dios caramba tienes que venir danzando en la tierra aunque sea no importa con alegría amén que más reconozcan que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros mismos pueblo de Él somos y ovejas de Él de su prado somos amén y aquí está mira lo que les digo entrad por sus puertas con acción de gracias otros entran por las puertas por qué amén o no me amas Señor el Señor parece que no me amas dice que tienes que entrar por las puertas allá gracias gracias Señor yo soy un milagro un milagro de tu amor yo soy un milagro un milagro de tu amor vivo agradecido por la obra que hiciste vivo agradecido por la obra que hiciste me compraste con tu sangre precio de tu vida soy me compraste con tu sangre precio de tu vida azul amén entren siempre con agradecimiento con alabanza digan Señor gracias gracias porque hoy he venido a tu casa gracias Señor porque tú me bendices gracias porque soy tu obrero Señor soy tu trabajador y todo lo que hago lo hago con todo mi corazón por agradecimiento no lo hago protestando ya no lo hago consegando ya no lo hago con mi linda Señor ahora lo hago con todo mi corazón por agradecimiento por eso te canto Señor por eso vengo aquí con gozo con alegría por eso mis amados tienen que servirle al Señor con todo su corazón con alegría con regocijo nada tiene que ser obligado nada tiene que ser gracias a la fuerza siempre servirle al Señor con todo tu corazón porque le amas a tu Señor amén amén alábenle dice y bendigan su nombre alábenle y cuando sea rapto amados cuando Jesús venga Él dice que te va a pagar lindo vas a ir al cielo y no te va a decir el Señor bueno entra nomás ya sin nada ya entra dice el Señor mira lo que te va a pasar y aquí yo vengo pronto y viene conmigo los galardones los premios los regalos coronas vienen premios vas a tener casas en el cielo vas a tener coronas vas a tener buenas posiciones en el cielo vas a ser rey allá arriba vas a tener cosas lindas dice traigo galardones conmigo para recompensar a cada uno de ustedes según sean sus obras cuántos van a servirle al Señor con todo su corazón con alegría entonces vas a ser galardonado mi amado de grandes cosas y premios allá en el cielo amén 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 así que mi amado las obras son muy importantes otros se agarran y dicen no pero la Biblia dice que la salvación es por fe no por obras lo ve y se lava las manos y dice entonces no hay que tener obras no dice que las obras son muy importantes no para salvarte pero si para galardonarte para premiarte para recompensarte para recibir milagros para eso son las buenas obras para eso amén levante su manito ahí donde está Padre bendito en el nombre de Jesús Señor mío gracias te damos porque hoy nos has enseñado una gran lección Señor muchos de nosotros hemos fallado Señor porque no hemos hecho obras buenas Señor muchos no hemos estado predicando diga yo no he estado predicando yo no he estado ganando almas Señor a veces me he excusado que no tengo tiempo pero puedo ganar almas en mi trabajo en mi venta puedo orar ahí puedo hacer tu voluntad tu obra ahí donde estoy perdóname Señor porque no lo he hecho Dios mío perdóname y muchas veces he hecho muchas obras pero Señor muchas veces también no lo he hecho bien muchas veces lo he hecho renegando protestando reclamando viendo como lo hacen otros y diciendo porque lo hacen así porque no lo hacen como yo muchas veces he criticado el actuar de otras personas cuando debería ver lo que está en mi corazón perdóname Señor desde hoy yo te prometo que te voy a servir con todo mi corazón Señor con alegría con gozo Dios mío desde hoy voy a saber que eso eso es lo que hago para ti me va a traer muchas bendiciones Señor va a haber muchos premios para mi vida porque el obrero es digno de su salario Señor yo soy un obrero tuyo soy un obrero tuyo ayúdame a servir a los demás a servir a mi prójimo a mirar la necesidad de los demás a mirar lo que el otro necesita ayúdame Señor a hacer un apoyo para esa persona a levantarlo y de esa manera Señor estoy demostrando que te amo a ti y amo a mi prójimo y por eso voy a ser el número uno Señor el más bendecido gracias Dios mío levante su manito ahí donde está momento de milagros en el nombre de Jesús en este momento el Espíritu Santo está está pasando por tu lado y los enfermos están siendo sanados reumatismo está siendo sanado quistes están desapareciendo miomas tumores dolores de hueso dolores de cabeza en el hombro en las rodillas en las caderas en el nombre de Jesús en este momento el Espíritu Santo está limpiando tu sangre está limpiando tu sangre los riñones renovados en el nombre de Jesús pulmones nuevos corazón nuevo hígado nuevo intestinos nuevos la próstata está siendo sanada la vista está siendo recuperada el oído se está destapando en este momento en el nombre de Jesús las deudas están siendo pagadas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el Espíritu Santo en este momento está enviando ángeles y está tocando a tus hijos que no están aquí no están en este lugar y están siendo tocados por esos ángeles por el Espíritu Santo tu marido está siendo tocado transformado en el nombre de Jesús porque el obrero es digno de su salario y toda la buena obra que has hecho tiene recompensa y todo lo bueno que vas a hacer tiene su recompensa en el nombre de Jesús personas que están perdiendo el cabello se detiene esa pérdida de cabello y comienza a salir cabello nuevo en el nombre de Jesús personas que han perdido fuerzas te has dado cuenta que de un tiempo a este tiempo ya no has podido levantar algunas cosas que antes era fácil para ti y Dios está renovando tus fuerzas en este momento te está renovando y te está dando fuerzas de búfalo en el nombre de Jesús tal vez has pensado que ya no podías trabajar ya no tenías fuerzas pero no le creas al diablo si Dios nos renueva las fuerzas dice yo voy a renovar tus fuerzas como el águila vas a ser renovado y vas a volar y no te vas a cansar dice personas que han pensado que su negocio no iba a prosperar y tal vez ibas a tener que cerrar no te estaba yendo bien pero en este momento el Espíritu Santo dice no es así personas que querían emprender negocios y te daba miedo el Señor dice yo estoy contigo todos los días de tu vida no lo olvides y donde quiera que vayas yo voy a estar contigo emprendas lo que emprendas yo te voy a bendecir dice el Señor no tengas miedo porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios dice así que no tengas miedo el poderoso gigante está contigo hazlo y te va a ir bien levanten sus manitos y vas a gritar poder de Dios fuerte y cuando grites poder de Dios recibe esos milagros que estás esperando recibe esa bendición que estás esperando a la cuenta de tres a la una fuerte lo vas a gritar a las dos y a las tres grítelo jude de Dios y ahora recibe recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibelo ahora ahora en el nombre de Jesús recibelo ahora en el nombre de Jesús recibe tus milagros tu bendición por todo el buen trabajo que has hecho en la obra del Señor ahora recibe en el nombre de Jesús sé bendecido sé prosperado recibe el Espíritu Santo y ahora sírvanle al Señor con todo su corazón con alegría con gozo háganlo para el Señor gracias Dios Dios mío amén 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 y amén denle un fuerte aplauso a Jesús aleluya y diga conmigo soy sano soy libre soy libre soy bendecido soy bendecido y yo me voy en el rapto glorioso de la iglesia gracias Señor gracias Señor gracias Señor amén y amén amada venga por acá Dios le bendiga ¿qué pasó? buenos días yo he viajado el día martes hemos pasado yo viajo a esta allá fui a Bermejo y cuando pasamos Caraparilla y el océano el agua estaba corriendo y otro agua se paró por nuestro delante se subieron con pistolas el cuchillo y yo dije que voy a morir se lo bajaron mi mercadería no tenía el cabeza abajo ahí en el agua nos había llevado lejos a un lugar donde no podíamos salir entonces después que tanto ellos buscaban una bolsa decía que esta la bolsa era mi bolsa yo de rebajo y mirado que mi bolsa estaba bajando después dije Señor ¿qué me van a hacer aquí? estuve en la cabeza con pistola en la cabeza desde lanzábamos con cuchillo cuando Dios de repente ellos se fueron de ahí nos hemos levantado hemos empezado a llorar yo he orado de rodillas ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? porque mi mercadería se lo ha llevado y cuando un poco más bajo la pobreza más hemos empujado allá abajo había estado mi mercadería ahí abajo estaba abandonado toda la mercadería tu mochila también todo lo habían dejado todito aleluya 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 alguien tiene que ponerse de pie alguien tiene que ponerse de pie alguien tiene que ponerse de pie decir gloria a Dios oye escuchó eso escuchó eso otros tal vez no han entendido por eso no se han puesto de pie a la hermana le atracaron ella viaja por por tema de ir a traer mercadería ¿dónde viajas? a Bermejo a Bermejo y en el camino te cerraron el auto y se bajaron con arma en mano con cuchillos a atracarlos a quitarles todo estabas con mucho miedo obviamente todos seguramente estaban con mucho miedo yo dije que voy a morir porque no se han llevado lejos yo voy a morir en aquí dije yo ¿comenzaste a orar? sí en ese momento estuve orando mi cabeza abajo mi boca yo decía señor papito salvame de aquí ¿dónde me van a llevar? aleluya y por eso dice el señor clama a mí dice en tu angustia clama a mí en la dificultad clama a mí yo te voy a responder oraste se fueron los atracadores se fueron desaparecieron ustedes se juntaron tal vez se abrazaron lloraron después de eso después de eso ustedes han visto que toda la mercadería lo habían dejado tu bolsa que tú estabas preocupado tal vez ahí estaba tu capital o algo ¿no? tu dinerito tú viste que se lo estaban sacando de reojo ya ¿no? y se lo han agarrado pero después de eso vio allá afuera toda su mercadería lo habían dejado su bolsa ahí estaba aleluya solamente Dios puede hacer eso amado aleluya y saludamos a todos los televidentes de canal poder de Dios y de radio sol poder de Dios también de aquí de la iglesia central en Santa Cruz en el plan 3000 los esperamos reuniones toda la semana Dios les bendiga paz de Dios de la iglesia